Gracias por estar con nosotros, Minú, bienvenida. Gracias, gracias, siempre. Esto es como una tradición casi de nuestra edad. Sí, sí. Mira, en el 1960, estabas muy pequeñita, pero aún cuando ves imágenes recreadas de películas de tus padres, ¿siento que te afecta mucho? Bueno, de alguna manera, yo he dicho antes que esa es una herida que nunca se termina de cerrar y que es también un legado que tiene, así como las mariposas, la capacidad de transformarse y de descubrirle cada vez nuevos aspectos a ese legado, nuevas aristas que vienen a servirnos de inspiración a los dominicanos y dominicanas, a las mujeres en el mundo, a los y las latinoamericanas. O sea, tiene esa capacidad enorme, ese legado de las mariposas, de transformarse, de enriquecerse y de trazarnos un camino, el camino de la buena política, diría yo, para ponerlo en palabras resumidas. ¿Tú tienes algún asomo en tu memoria de ese tiempo? Bueno, yo escribí una carta que publiqué el día 25 en ocasión del 60 aniversario. Escribí una carta a mi madre y a mis tías. Bueno, repercutió en el mundo y en varios idiomas. Contando lo que yo recuerdo, lo que yo vi desde mi tamaño de cuatro años y lo que se me quedó grabado, la memoria es muy escasa, la capacidad de memoria, sin embargo, cuando hay acontecimientos que son tan impactantes, tan fuertes, tan trágicos como ese caso, pues evidentemente te marcan. Y yo saqué eso y lo compartí que nunca lo había, no lo había hecho. Siempre hay un dolor que es tan fuerte que no lo quieres ni contar o que no te atreves o que simplemente de pensar en decirlo o en escribirlo te saca las lágrimas. Entonces, lo conté esta vez. Precisamente por eso, porque viendo qué era lo que teníamos que aprender de esa historia de la que nos sentimos tan orgullosas y orgullosos en la República Dominicana, me di cuenta cómo iba cambiando mi misma visión de esos hechos sin dejar de ser lo que siempre hemos visto, lo que siempre hemos dicho. Y yo creo que eso es importante para construir esa agenda que todavía está pendiente de una República Dominicana como ellas y como tantos hombres y mujeres en ese momento la soñaron. Esa agenda que todavía está pendiente. Sí, yo digo siempre la patria pendiente que ellos y ellas soñaron y por la que dieron la vida, una democracia con la que todavía no contamos. Ustedes hablaban hace un rato del tema de la justicia independiente que no existe tampoco en la República Dominicana. Sin justicia independiente no hay democracia. Correcto. Sin separación de poderes no hay democracia. Sin elecciones libres, limpias, competitivas, no hay democracia posible. Bueno, todas esas cosas están pendientes sin contar con el tema de la justicia social. Veíamos en el programa... La desigualdad social. O sea, que ustedes tienen aquí una cantidad enorme de personas con necesidades, con problemas que debieran estar resueltos y que sin embargo tienen que venir a buscar soluciones aquí, a exponer sus necesidades frente al público y a que ustedes sirvan de intermediarios para buscarle una solución que debiera estar garantizada porque para eso tiene que estar el Estado Dominicano. Totalmente de acuerdo. Entonces eso es parte del alma y es algo que tenemos que cambiar evidentemente y por eso es tan importante que tengamos propuestas políticas que sean capaces de garantizar de verdad que cada dominicano y cada dominicana pueda ejercer sus derechos, tenga garantizado el ejercicio de sus derechos a la salud, pero no a cualquier salud, a una salud de calidad, a una educación de calidad, porque efectivamente se está haciendo, se inició el curso virtualmente en educación, pero si vamos a comparar, es imposible comparar lo que están recibiendo los niños y niñas que pueden tener acceso a una escuela privada y lo que están recibiendo los niños y niñas que tienen que... El sector público. Exactamente. Entonces eso es un tema que... o es uno de los temas en los que yo pienso cuando pienso en esa patria pendiente que tenemos y por la que lucharon Patria, Minerva, María Teresa y tantos otros y otras, Manolo Tavares, mi padre. Es decir, este país ha tenido tantos hijos e hijas que lo quieren, que quieren esa patria y que sin embargo, pues todavía tienen muchísimas tareas por delante. Antes de Greimer, que está cuadrado ahí y loco por preguntarte, el Manolo Tavares, justo Minerva, Mirabal. Ustedes fueron dos, Manolo y tú, ¿no? Somos, tenemos, sí, somos dos hijos de Minerva y Manolo, Manolo y yo, que yo también me llamo Minerva, solo que mi mamá me puso Minú y nadie me conoce como Minerva. Pero nosotros dos y los hijos de Patria y de María Teresa, que son otros cuatro, tres de Patria, Nelson, Raúl y Noris y la hija de María Teresa, Jacqueline. María Teresa tenía 25 años el día que fue asesinada, entonces... ¿Tenía 25 años? Yo tenía 25 años tenía de edad y mi mamá 34, 33, no había cumplido 34. Wow, wow, great. Y Patria 36, o sea... ¿El flor de la juventud? Minerva era la mayor, ¿no? No, la mayor era Patria, después seguía a bebé, que murió en el 2014. Minerva era la más aguerrida. Bueno, sí, yo creo que ustedes estaban pasando, mientras yo hablaba, algunas imágenes de la casa-museo. Sí. Que como ustedes saben... Si podemos volver a unas fotografías tomadas en celular, pero no por eso dejan de ser valiosísimas, que es una de las cosas que tú nos quieres hablar un poquito, ¿no?, de las imágenes en el museo. Bueno, vamos a verlas. ¿Puedo ir hablando mientras van? Sí, cómo no, cómo no. Sí, bueno, esas imágenes no las estoy viendo. Sí, ahora se estaban poniendo ahorita y debieron estar ahí en... Bueno, nosotros hemos estado desde la Fundación Hermanas Mirabal... Ahí está. Hemos estado trabajando en una remodelación y ampliación de la Casa Museo, que es el museo más visitado de la República Dominicana, aunque este año, como todos los museos... Por la pandemia. Es una extensión del Panteón Nacional, ¿cierto? Es una extensión del Panteón Nacional y ahí reposan los restos de las muchachas y de mi papá, de Manolo. Entonces, eso es una ampliación del museo que hemos hecho y que vamos a inaugurar el próximo 10 de diciembre, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos y que con esa exposición vamos a clausurar la campaña de los 16 días de activismo para erradicar la violencia. Queremos estar ahí. Vamos a ver cómo ese día transmitimos en vivo. Te lo propongo ahora para que más gente, que esto se expanda, hacer una transmisión en vivo. Es una exposición, se llama Hermanas y es una exposición que trae a la vida a las muchachas porque hay un joven dominicano que se llama Malvin Beltré que ha recuperado muchas de esas fotos y que las ha coloreado y entonces se ven con una vida, o sea, en sus actividades, en la alegría de la vida y en la alegría con que asumieron esa hermandad, esa sororidad y también la lucha por una mejor república dominicana. A propósito de traer a la vida, antes de la pregunta que queda, así como está la... Ahí vivas en su jardín, de alguna manera las tenemos y la puede ir a ver todo el pueblo dominicano. Hermosísimo, hermosísimo. Y a propósito de traer a la vida, de patria pendiente, hay una pregunta pendiente de Grai, pero yo quiero compartir contigo a propósito de traer a la vida. Keren es una de las niñas que nosotros descubrimos en Pequeños Grandes Talentos y a esa generación que viene es que yo quiero particularmente que conozcan más de cerca esta historia, esta historia de sangre de libertad. Historia de sangre de libertad, Iván Ruiz, Keren Montero con nosotros. Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. La noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Tu al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas desfelos. Si no sé en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas. Para levantarse luego, en un tabaco de hielo, viando esa noche la muerte, el jinete era el tirano. Música, tambor, banderas, no muere la libertad, levantadas para siempre, cayeron mártires, patria, minerva. Música, tambor, banderas, patria, minerva. Música, tambor, banderas, minerva. Música, tambor, banderas, patria, minerva. Música, tambor, banderas, patria, minerva. Josefina Tavares Mirabal Saluda y felicita a Keren Montero Por tan magnífica interpretación Patria Minerva María Teresa Las Pariposas Iván Luis Gracias Keren Gracias Fabulosa Dios te bendiga mucho Dios te bendiga mucho Toda la gloria para Dios Gracias un fuerte aplauso para Keren Que linda Keren Gracias Keren Es inevitable Si por favor puede Emocionarse Emocionarse Yo crecí en una casa Donde se peleó en San Carlos Por la libertad Y a uno le toca esto Que sientes cuando escuchas Perdón Siento que Bueno que es una manera De que sigan vivas También en los corazones De muchachas tan jóvenes Como Keren Con la emoción Con que ella hizo Esa interpretación Es una excelente intérprete Tiene muchísimo talento O cuando Como estábamos hablando Las podemos recrear Hoy en su propio jardín Donde muchas de esas fotos De la exposición que estamos hablando Fueron tomadas Y donde llegan todos los días Tantos niños y niñas A conocer la historia A preguntar Y a salir de ahí Digamos con muchos más elementos Para ser mejores ciudadanos Y ciudadanas Yo creo que Eso es parte De De la importancia Que tiene El trabajo Que estamos haciendo También Desde Desde el Museo Hermanas Mirabal Y que fue Iniciado Llevado a cabo Con un amor Extraordinario También Por Primero por Mamachea Y después por Dede Mirabal La hermana Que sobrevivió Como ella misma decía Para contar la historia Entonces Si hay algo Que ha destacado A ese museo Es precisamente Que El hecho de que van La mayoría De visitantes Cerca del 95% Son estudiantes Y Muchos Y muchas escuelas Lo tienen Como parte De sus actividades De sus calendarios Anuales Y eso es Es realmente Muy importante Y sirve para Compensar También La ausencia De esa historia Contada En los libros También Que los propios Estudiantes Este Importante punto Mira yo quiero Compartir contigo, Minú, esto que escribió Jandri Santana a propósito de nuestras siempre recordadas heroínas de la libertad, Hermanas Mirabal. Y el vuelo de las mariposas se hizo eterno. Su sangre escribió un nuevo himno a la libertad. Inmoladas en su lucha ante un oscuro tirano, levantaron desde su tumba el alma de una patria que reclamó sin miedo la democracia perdida. Un 25 de noviembre del año 1960, sus cuerpos destrozados yacían en el fondo de un barranco. Escondido tras un falso accidente, el asesinato de las Mirabal marcaba el inicio del fin de una brutal tiranía. Ultrajadas, golpeadas a palos hasta la muerte, su martirio y dolor despertó la conciencia dormida del pueblo dominicano, que tomó la espada y silenció al cobarde caudillo. Las heroínas de Ojo de Agua, íconos de la resistencia dominicana, perseguidas por sus ideales, abrazadas al fuego opositor junto a sus esposos. Hoy sus voces no se apagan. 60 años después de su horrendo asesinato, las valientes muchachas de Salcedo siguen soltando las cadenas opresoras. Las tres mariposas, símbolo mundial de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Poemas, canciones, ensayos, monumentos, cantan odas en su honor. Las raíces de su heroísmo tienen frutos en el vientre de su tierra. En cada joven que lucha, reclama, quien conforme espera, lo mejor para su país. Patria, Minerva, María Teresa, bravas mariposas de la libertad. Bravo a Handri, ¿no? Bravo. Handri Santana escribió eso. Excelente. Wow. Yo quedo sin palabras, Greimer. Bueno, la verdad que se siente aquí en el ambiente, realmente, no se sienten ciertas vibraciones que nos hacen sentir muy orgullosos de poder contar con mujeres, con personas como Menú y sus antecesores que hicieron posible la lamentable fertilización de esta tierra por la sangre del martirologio. Es lamentable para su familia, pero no hay un país que se pueda levantar sin sus mártires, a pesar del dolor de su familia. Yo quisiera hacer dos preguntas en uno, porque conocí a Victoria Donda, la legisladora, chilena o argentina? Argentina. Argentina, Argentina. Sí, que escribió un libro, Mi nombre es Victoria, porque nació en el cautiverio de sus padres por la dictadura. Sí, y ella lo presentó aquí en la República Dominicana. por eso, porque la fui a ver, es que conozco bien, y quisiera saber de ella, primero, si mantienes contacto, porque ella nació con otro nombre y descubrió su nombre ya adulta, y sería bueno que nos dijera si sigo en contacto con ella. Y segundo, Y sí sigo en contacto con ella, ella ahora mismo es el equivalente a la secretaria de la mujer en Argentina. Para que la gente sepa, Iván, es interesante la historia de ella, porque ella nació en cautiverio con un nombre distinto, Analia, pero sentía que algo faltaba en su vida, y extrañamente, ese germen la hizo llevar por los caminos de los grupos estudiantiles y de lucha de libertad y en contra de la dictadura, porque sus padres fueron capturados. No, sus padres fueron desaparecidos. Exactamente. Ella nació en la cárcel y se la entregaron a uno de los asesinos de sus padres. Exactamente. Para que la guiaran, ¿sí? Hay más de 500 hijos de desaparecidos en Argentina, y desaparecidas en Argentina. Ellas han recuperado 130, entre ellas, las abuelas de la Plaza de Mayo. Sí. Y ella es una de esas, ella es la nieta número 105, algo así, recuperada. Ella leyó, oye bien esto un poquito, Iván. En un gran ejemplo, quizás es bueno destacarlo, en un gran ejemplo que ha dado Argentina al mundo en materia de justicia. De no permitir el olvido. Y de no, de memoria, de justicia. Las madres de la Plaza de Mayo. Oye, de no permitir impunidad. Oye, donde conecta esa joven, Victoria Donda, que se creció como Analia, con Minú. Ella leía en la clandestinidad, la obra, en el tiempo de las mariposas, a escondida, y para poderlo leer, lo forró como un libro rosa, de novelas o cosas de esas. Pero era el libro que relataba la historia de la hermana Mirabal. Lo leía en la clandestinidad de su casa. Sí, porque su papá era uno de los condenados, de los sometidos a la justicia por el juez Garzón y condenados después en Argentina cuando se descubrió esa historia. Bueno, escribió un libro que se llama Mi nombre es Victoria. Y para finalizar, tuvimos cerca de ver un Mirabal presidente de este país, como fue el caso de tu primo hermano, Jaime David, pero ya el tiempo ha corrido. ¿Veremos alguna vez a un o una Mirabal en la presidencia? Bueno, eso es un trabajo que hay que hacer. Aquí estamos, aquí seguiremos estando y seguiremos estando trabajando, porque al final lo que me levanta cada día, lo que me hace sentir las esperanzas es la capacidad de trabajar por la República Dominicana y entonces es una historia que hay que construir. Pero estás esquivando un poco la bala, Minú. no estoy esquivando nada. Tú lo puedes decir directamente, si yo quiero ser presidenta. Bueno, yo he sido candidata, la primera mujer candidata a la presidencia de la República, entonces, y lo he sido porque estoy convencida no solo de que tengo la experiencia y la capacidad, sino sobre todo lo que hace tanta falta en nuestro país, que es el amor por la República Dominicana, y la integridad para dirigir sus destinos. Fuerte aplauso, Minú, por favor. El aplauso inmenso para Minerva, Josefina, Tavares, Minaval, la misma Minú. Gracias por compartir con nosotros tu legado. Ojalá tener muchas... No estamos en campaña en este momento. Graimer siempre su parte política, pero no deja de ser importante porque ojalá la política tener mucha gente, no mujeres, no voy a género, sino muchas personas con tu dignidad y la intención de construir un mejor país. Gracias. Dios te bendiga. El show sale para todos. En breve el doctor Cruz y Minyan y sobre la mesa con Cristian Jiménez. Con tu dignidad y la intención de construir un mejor país, Minerva, Josefina, Tavares, Miraval, Minú, gracias por compartir tu legado con este programa de televisión. El show del mediodía.